¿El consejo de estudio hoy era revisar la lista de medicamentos establecidos en la lógica y poner una readecuación en caso de determinarse el procedimiento? ¿No sé si los doctores vienen con un informe en ese sentido o es uno de los puntos que también se les olvidó decirle a los estudiantes? No, entendemos lo que lo que refiere a eso es que aparentemente sí hubo una visita aquí.